Una baraja de cartas completamente mezclada El espectador cogería la carta que le diese la gana Como por ejemplo esta de aquí Muy importante que la memoricéis Si no el truco de magia no tendrá ningún tipo de sentido Y la vamos a perder ahí por el medio de la baraja Vamos a realizar una buena mezcla De hecho, vamos a realizar hasta una mezcla americana Para que la carta esté de verdad muy perdida Y el truco de magia sea súper complicado De hecho, como es tan complicado Voy a tener 5 oportunidades para encontrar vuestra carta escogida La primera de ellas yo creo que va a ser Esta de aquí, si yo creo que esta puede ser tu carta No lo sé seguro, pero uy, uy, uy Espera, espera, que por aquí abajo Por aquí abajo estoy teniendo dudas No sé cuál, creo que esta O tal vez es No lo sé, no lo sé Bueno, 3 oportunidades de momento Vamos a ver si hay alguna así que me lleve más la atención Yo creo que esta también puede ser tu carta Y la última de todas La última de todas, no sé si es esta O esta, o estas dos Bueno, voy a quedarme con esta 5 oportunidades Yo estoy casi seguro de que una de estas 5 va a ser la tuya De todas formas no me hagas ningún gesto Ni nada extraño Para que yo adivine cuál es tu carta Pero no sé por qué Algo me da Que tu carta puede ser El 9 de diamantes Puede ser también el 2 de tréboles No sé si será el 3 de picas La reina de diamantes O el rey de corazones No sé si puede ser alguna de estas Pero si es alguna de estas Lo que quiero es que extiendas tu mano Entonces le colocaría las cartas en la mano del espectador Y colocaría este cactus encima Para que no lo pueda tocar O sea, en realidad estaría en las dos manos del espectador Una encima de la otra Para que yo no pudiera acceder a esas cartas de ahí Y aún así En estas condiciones tan imposibles Voy a tratar de que tu carta escogida La que sea de esas 5 cartas Se dé la vuelta por arte de magia Sin que yo ni siquiera toque las cartas ¿Os lo creéis? ¿No? Fijaos 3, 2, 1 Pam Un chasquido mágico Y si quitamos el cactus Sin que yo haga nada extraño Veréis que hay una carta que se ha dado Uy No se ha dado la vuelta ninguna carta De hecho ¿Sabéis lo que pasa? Fijaos Hay ahora 1, 2, 3 y 4 cartas 1, 2, 3 y 4 Hay una de ellas que ha desaparecido ¿Sabéis lo que ha pasado? Ya sé lo que ha pasado Y es que la carta Si que se ha dado la vuelta Pero no aquí Sino en la baraja Si os fijáis Aquí dentro de la baraja Hay una única carta Dada la vuelta Que es exactamente El 3 de picas La carta Que habíais escogido Bienvenidos a Magicardestreet.com Mi nombre es Julio Rivera Y yo vengo a enseñaros Este trucazo de magia Que acabáis de ver Pero antes de nada Déjame recordarte Que mañana empieza el mes de abril Que como sabéis Por todo esto de la cuarentena Vamos a pasar mucho tiempo en casa Y es un mes perfecto Para empezar a mejorar Vuestra magia Muchísimo Que seguramente Que estaréis muy atascados Porque ya Veis que con Youtube Y eso no avanzáis Y queréis algo más profesional Algo más rápido Algo más potente Pues si queréis eso Tenéis que entrar a mi página De patreon.com Barra Jotero de Magia Que tenéis el link En las tarjetas Y en la descripción Que es básicamente Como un Netflix De magia Con mis mejores trucos de magia Trucos de magia profesionales Que no se enseñan En ningún otro lugar Y que yo he ido aprendiendo A lo largo de más de 10 años En el mundo de la magia Cualquier persona Que esté dentro Os puede decir El increíble valor Que hay ahí O sea de verdad Que no vais a necesitar Nada más No vais a necesitar Compraros ningún curso Ni nada extra Porque ahí tenéis Toda la información Y toda la magia Que necesitáis aprender Todos los meses Se va subiendo contenido nuevo Y nada más entrar Ya podréis acceder A todo el contenido Que ya se haya subido Con anterioridad Podéis ir a la opción De David Blaine Con trucos exclusivos De Coverfield Con directos En los que enseñamos Truco de magia Tras truco de magia Tras truco de magia Trucazos espectaculares Que vosotros me pedís Trucos de televisión Trucos de magos reconocidos A nivel mundial Y luego ya está La crim de la crim La opción Houdini Para aquellos que ya Si quieran mejorar su magia Al extremo Hasta el límite Y que yo os pueda acompañar En todo ese camino Así que te recomiendo Echarle un ojito En patreon.com Tienes el link En las tarjetas Y en la descripción Es el momento perfecto Ahora este mes de abril Porque vas a tener Muchísimo tiempo Para aprovecharlo Es ahora o nunca Y también recordarte Que si te aburres mucho Durante estos días Te estoy haciendo directos Todos y cada uno de los días En twitch.tv Barra Jotarrioramagia Que también te dejaré El link en las tarjetas Y en la descripción Dicho esto Vamos con el sorteo Como siempre Que en este vídeo Voy a sortear Un Astallio Circleback Y lo único que tienes que hacer Para participar en el sorteo Es estar suscrito a mi canal Darle a vuestra a este vídeo Y comentar cualquier cosa Este es el ganador del anterior sorteo Y ahora si Vamos con el tutorial Para este truco de magia El espectador Escogería una carta cualquiera La que le de la gana La escogería Y lo único que necesitamos Es saber en que posición De la baraja está Para eso la podemos controlar A la parte superior A la parte inferior O a cualquier posición Un control Es básicamente Hacer como que perdemos La carta Por en medio del mazo Y después de realizar Varios cortes Y varias mezclas Siempre tenemos control De ahí el nombre De la posición exacta De la carta Que en este caso Es en la parte superior De la baraja El que yo he utilizado En este vídeo Pero ya os digo Que puedes utilizar cualquiera Que en mi canal Hay un montón explicado Es el siguiente Lo que vamos a hacer Es un overhand shuffle Una mezcla en mano Que básicamente La baraja La colocamos en vertical Encima del dedo medio Anular y meñique Y el dedo índice Está por delante Ponemos los dedos por detrás Para sujetar bien la baraja Y con la mano derecha Venimos con el dedo medio Y pulgar Podemos también acompañarnos De al anular Y vamos a empezar A coger paquetes Mientras el dedo pulgar Vas a ir sacando Otros paquetes Hacia abajo Así que esta es la mezcla En la mano derecha Básicamente viene de abajo A arriba Mientras el pulgar De la mano izquierda Va cogiendo pequeños paquetes Entonces con esta mezcla Lo que vamos a realizar Es lo siguiente El espectador Cogería una carta Por ejemplo Este cuadro de tréboles Lo cortaría Lo colocaría En la parte superior Vamos a coger La baraja Como os he informado Pero estos tres dedos De aquí detrás Van a estar haciendo fuerza Contra el pulgar O sea básicamente Estamos sujetando Nuestros tres dedos Y con el pulgar Por el otro lado Al hacer presión Con estos dedos Y venir con la mano derecha A coger Toda la baraja Como os fijáis Se va a arrastrar La última carta Y la primera carta Esas dos cartas Se van a quedar Aquí en esta mano Y la de arriba Es la del espectador Y ahora lo que vamos a hacer Es este resto De la baraja Colocarlo encima Haciendo el mismo gesto Que os he explicado Esto hace que la carta Del espectador Se quede en segunda posición Empezando desde abajo Es una forma de controlar La carta del espectador Muy fácilmente Y que dé la ilusión De que la carta Está completamente perdida Voy a hacerlo cara arriba Para que lo entendáis Tenemos este 10 de picas Vamos a hacer un overhand shuffle Que es la mezcla Que acabo de enseñar Con estos tres dedos Por aquí detrás Y el pulgar En vez de coger Por aquí arriba Paquetes Lo que va a hacer Es contactar Con la cara De la carta Y estos tres dedos De aquí atrás También van a hacer presión O sea Estamos haciendo como un sandwich Entre el dedo medio Anular y meñique Y el dedo pulgar Ahora con la mano derecha Cogeremos todo el paquete Menos esas cartas Que por fricción Se van a quedar ahí abajo Y ya empezaremos a echar Ahora sí Pequeños paquetes Hacer un overhand shuffle normal Una mezcla en mano normal Para que dé la ilusión De que estamos mezclando La baraja Que realmente la estamos mezclando Pero que se quede La carta del espectador Ahí en penúltima posición Esto es simplemente Para saber Donde está la carta del espectador Podéis utilizar El método que queráis Porque ahora Cuando hagamos el truco de magia ¿Vale? Que el espectador Coja una carta Por ejemplo Este rey de corazones Haremos como que la perdemos Por el medio del mazo Pero recordad Estamos haciendo esta técnica Que os acabo de explicar Para colocarla en segunda posición Desde abajo Esta de aquí Es el rey de corazones Como podéis ver Ahí está Pues lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a decirle Que vamos a intentar Encontrar su carta Pero que vamos a tener Cinco oportunidades Simplemente vamos a sacar Primero dos cartas cualquiera La que sea O sea del medio de la baraja Vamos a sacar una por arriba Otra más por abajo Todo esto es presentación Al final una buena presentación Será lo que haga Que el truco de magia Tenga un buen impacto En la espectadora Así que importante hacer Una buena presentación Y la tercera carta Que cojamos Va a ser esa carta Del espectador Que nosotros sabemos Que está en penúltima posición Primero voy a enseñaros Esta versión que yo he realizado ¿Vale? Que es poniendo esa carta La carta del espectador Ahora mismo ahí estaría El rey de corazones En tercera posición Y luego os enseñaré Una versión más fácil Pero que es un poco diferente ¿Vale? Así que colocamos ahí La carta del espectador Y ahora otras dos cartas Cualquiera Y tendremos este pequeño montón De cinco cartas Con dos cartas cualquiera La del espectador Que era el rey de corazones Y otras dos cartas cualquiera ¿Vale? Así que Vamos recapitulando Voy a coger el as de picas Para que sea más fácil De seguir este truco de magia Esta sería la carta Que el espectador Habría escogido Pero podría coger cualquier carta La colocamos arriba Hacemos el control Para controlar la carta A la segunda posición Empezando desde abajo Le decimos al espectador Que vas a tener cinco oportunidades Para encontrar su carta Sacamos dos cartas cualquiera Luego la que es La del espectador Que es la segunda Desde abajo Luego otras dos cartas cualquiera Esta misma Y esta misma Y ya tenemos Estas cinco cartas Ahora cogemos el paquete Y lo colocamos Cara arriba Encima de la baraja Y ahora es cuando viene La técnica secreta Tenemos estas cinco cartas Cara arriba Encima de la baraja En medio exactamente Esta la del espectador Ese as de picas O sea tenemos dos cartas La del espectador Y otras dos cartas cualquiera Pero lo que vamos a hacer Es lo siguiente Estamos sujetando En mecanist grip La posición normal En la que se sujeta La baraja En la mano izquierda Que es básicamente La baraja Continuando Sobre el dedo índice Más o menos Hacia la palma Ahí se sujeta Con el dedo índice En el eje corto superior El pulgar En el eje largo izquierdo Dedo medio Anular y meñique En el eje largo derecho Y ahora venimos Con el dedo medio Y anular y pulgar Con estos tres dedos Hacer una pinza Y sujetamos Con el dedo medio Y anular En el eje corto superior Y el pulgar En el eje corto inferior El que está más cerca Hacia nosotros Y pasamos de sujetar aquí A sujetar aquí Ahora vamos a venir La misma posición Que estábamos sujetando En la baraja Pero simplemente Con el pulgar Y vamos a arrastrar La primera carta Y colocarla En ese mecanist grip O dealer grip La misma posición Que estábamos antes Exactamente igual Colocamos la primera carta Colocamos la segunda carta De momento no hacemos nada Pero fijaos Que siempre que coloco Una carta No lo hago desde aquí ¿Vale? Lo que hago es Vengo con todo el paquete Encima De la posición De mecanist grip Encima de la posición Donde van a estar luego Las cartas Y la saco hacia afuera Vuelvo a venir con el paquete Encima de esa carta Y vuelvo a sacarla Hacia afuera Y eso es importante Porque ahora Cuando venga la del espectador Lo que vamos a hacer Es exactamente lo mismo Pero el dedo miñique Que está aquí Lo vamos a meter Un poco hacia adentro ¿Qué sucede Cuando lo metemos Hacia adentro? Que cuando colocamos La siguiente carta Se guarda Una separación Esa carta Se queda Por encima Del dedo miñique Es decir Cuando nosotros hacemos esto Como el dedo miñique Lo estamos metiendo ahí Hacia adentro En esta tercera carta Que siempre va a ser la del espectador En este caso es un as de picas Pero el espectador En tu caso Podría haber cogido Cualquier otra carta Vamos a empujar Y al empujar Se quedará ahí Con ese dedo miñique Cogiendo la separación No sé si lo veis Pero ahí está Guardando esta separación Sobre la carta El espectador Y el resto de cartas Entonces ahora Cuando vengamos a coger La siguiente carta Como este paquete Lo vamos a volver a colocar Ahí encima Fijaos que es muy fácil Ese as de picas Llevarnoslo Es decir Con el dedo medio Anular y pulgar De la mano derecha Que estamos sujetando Este paquete Vamos a venir Y por donde está la separación Que aquí atrás Como se crea con el dedo miñique Hay un hueco Cuando vengamos aquí La vamos a coger A la vez que ese 7 de tréboles O sea que la carta siguiente La echamos hacia arriba Entonces esto No se ve nada No se ve O sea básicamente Hemos controlado de la carta El espectador A penúltima posición Hemos sacado 5 oportunidades Que creemos que pueden ser su carta Eso es al menos lo que contamos Porque sabemos perfectamente Que su carta Es la del medio Y las vamos a mostrar poco a poco Recordad la posición Que os he dicho Que tenéis que cogerlo Pasamos el primero La baraja viene encima Pasamos el segundo Vuelve a venir encima Pasamos el tercero Ahora sujetamos Con ese dedo miñique Y cuando venimos A echar el siguiente Cogemos esas de picas Echamos la siguiente carta Y en las de picas Ya nos lo hemos llegado Aquí abajo Pero eso el espectador No lo sabe Y no lo ve Así cogemos la última carta En este paquete El espectador se piensa Que está su carta Le decimos que la sujete Que extienda su mano Que sujete la carta Ahí está Que ponga la otra mano encima Y mientras hace todo eso Aquí simplemente vamos a realizar Un corte normal Para que ese as de picas Se quede en mitad de la baraja Si no se va a realizar un corte A una Sin una mesa Hazlo en la mesa Corta Y completa Sin darle ninguna importancia Si no le das ninguna importancia El espectador no le dará ninguna importancia Y a partir de aquí es todo presentación Simplemente chasqueas los dedos Muestras como ha desaparecido una de estas cuatro cartas Y aparece aquí en medio de la baraja Pero ahora Si quieres aprender la otra versión Que es más fácil Pero también tienes que practicarla Es lo siguiente Al principio es todo igual Tienes que controlar la carta del espectador A penúltima posición Hacer esta mezcla Y ahora Vas a sacar cinco cartas Pero la carta del espectador Va a ser la primera que saques Así que sacas primero la del espectador Fijaos que aquí está el as Y luego Otras cinco cartas más Un, dos, tres Perdón Cuatro cartas más Para que haya cinco en total Las colocas encima De la baraja Y vas a hacer lo mismo Pero Sin coger Esa separación Con el dedo meñique Sino directamente vas a coger esa primera carta Y cuando vayas a coger la segunda carta El as de picas lo colocas ahí debajo Y sacas la siguiente carta Esto visto A velocidad normal No se nota Porque parece que coges la primera Y que empieces a coger las siguientes cartas Pero en realidad Te has llevado ese as de picas Aquí abajo Así que es completamente invisible Pero básicamente lo que sucede es eso Yo cojo la primera carta Cuando vengo aquí La dejo Pero a la vez que saco Otra carta por arriba Que eso crea la cobertura necesaria Para que no se note Que yo he dejado la carta Aquí debajo El as de picas ¿Vale? Así que hacemos eso Nos llevamos el resto de cartas Y a partir de aquí lo mismo Se lo dejamos al espectador Cortamos la baraja Y ya está Chasqueamos Y mostramos que ha desaparecido aquí Y que ha aparecido Aquí dada la vuelta Otra idea que también podéis hacer Es lo siguiente Cuando sacáis las cinco cartas ¿Vale? Que en medio Recordar Puede estar en medio La carta del espectador Si usáis la primera versión La primera que os he enseñado O arriba del todo Si usáis la segunda versión Que es la más fácil Pero yo creo que al estar En primera posición Es como más sospechoso Y en vez de coger las cartas Y colocarlas Cara arriba Encima de toda la baraja Puedes colocarla cara arriba Y coger solo Mitad de la baraja De esta forma Cuando hagáis la misma técnica Es decir Llevaros por ahí abajo La carta A la vez que Hacer el robo Hacer ese robo De forma invisible De cualquiera de las dos versiones Que yo os haya enseñado Cuando este paquete Lo coloquemos aquí La carta Ya estará En mitad de la baraja Y no hará falta Que cortemos No hará falta Que hagamos Ningún corte Así que esta es otra versión Que podéis utilizar Es decir El as de picas Su carta escogida En realidad Estaría ahí en medio Y en vez De coger toda la baraja Para hacer esta técnica Lo que vas a hacer Es coger simplemente Mitad baraja Hacemos la misma técnica Cualquiera de las dos versiones Que os he enseñado Nos lo llevamos Y este paquete Al colocarlo aquí en medio Ya se estará colocando Ese as de picas En medio de la baraja Y así no hará falta Que nosotros después Cortemos la baraja Esa es otra versión Que puedes utilizar Esto se lo daríamos Al espectador Chasqueamos los dedos Desaparece su carta Y aparecerá en medio De la baraja De forma súper imposible Así que Un truco de magia La verdad Muy interesante Os he enseñado Varias variaciones Para que uséis La que más os guste Los métodos Que más os gusten Pero al final El efecto es muy imposible Tiene un final Súper inesperado Y estoy seguro De que te habrá encantado Así que si te ha gustado Por favor deja un buen pulgar arriba Suscríbete Y si activas las notificaciones También te enterarás De todos los vídeos Que subiré También puedes seguirme En mi canal principal de Youtube JRIBRAMAGIA Que tenéis el link en las tarjetas Y en la descripción Que ahí también subo Muchísimos otros trucos de magia Y dicho esto Nos vemos la semana que viene Con más y mejor Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Chao